HCH Internacionales Leopoldo López cumplió mil días en prisión y advirtió Venezuela corre un grave peligro si le damos oxígeno a una dictadura El fundador del partido venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López, cumplió mil días en prisión por oponerse al chavismo Fue sentenciado a más de 13 años de cárcel desde donde advirtió que el diálogo entre la oposición puede darle oxígeno a la dictadura Y arengó por mayor precio popular en las calles para lograr una salida del régimen de Nicolás Maduro Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos y lo más destacado El magnate de los bienes raíces aseguró sentirse muy afligido por los reportes de crímenes de odio a lo largo del país Entre los que se encontraron cánticos anti-inmigrantes en las escuelas y pintados con mensajes racistas Y pidió a los autores de los actos que se detengan Maduro pide a Obama derogar el decreto de emergencia nacional por Venezuela El presidente Nicolás Maduro urgió a Barack Obama derogar una orden ejecutiva que declarará a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional Presidente Barack Obama ganará la admiración y el respeto de Venezuela si usted tiene el coraje de firmar un decreto derogando a ese infame orden que dice que nuestra amada tierra Venezuela es una amenaza para Estados Unidos Dijo el presidente Maduro HCH Internacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!